El Pleno del Ayuntamiento de Valverde del Camino aprobaba ayer el desistimiento del procedimiento contra el exalcalde de Valverde, Miguel Ángel Domínguez, por presunta falsedad documental. La anterior corporación había denunciado a Domínguez por presuntos desvíos del Plan Proteja, acusándolo de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad. A la decisión del nuevo equipo de gobierno se ha referido el portavoz del Partido Popular de Valverde del Camino, Manuel Cayuela, que lamenta que los valverdeños no vayan a recuperar 500.000 euros. Estamos hablando que, al igual que ocurrió con otras subvenciones como la del edificio del empleo, la guardería y en este caso una infraestructura para el parque industrial y tecnológico, los valverdeños no solo que se quedaron sin esa infraestructura necesaria para los niños y niñas de Valverde, como en el caso de la guardería, para los parados, como es el edificio del empleo o para los emprendedores de Valverde del Camino, como es el caso del polígono industrial, sino que además de quedarse sin esa infraestructura, al Ayuntamiento Valverde del Camino, en el caso de este desvío del plan Proteja, además se quedó sin 500.000 euros. Cayuela considera que ayer se produjo un blanqueo de la gestión que tanto daño causó a los valverdeños. El Popular asegura que Miguel Ángel Domínguez sabía que no podía usar esos fondos, por ello la formación popular tomó cartas en el asunto. Cuando el equipo de gobierno del Partido Popular en el año 2011 tuvo conocimiento, en primer lugar lo puso en conocimiento de la Fiscalía y en vista que pasaba el tiempo y no se iniciaban los procedimientos, también se presentó como acusación particular. Cayuela asegura que los populares han propuesto ir por la vía civil, algo que el Partido Socialista ha descartado.